Estás a punto de iniciar una relación comercial con un proveedor, pero el proveedor desconoce de ti. Pues bien, hay un instrumento que te va a permitir identificar esos aspectos más relevantes de lo que eres, de lo que es tu empresa y establecer una mejor comunicación con tus proveedores. Hola y bienvenido a un nuevo video de Escuela Digital, puntualmente de la Escuela de Marketing. Yo soy Juan y en este video vamos a revisar un instrumento bastante amplio que nos va a permitir identificar, describir elementos claves importantes sobre nuestra empresa, sobre nuestro emprendimiento, sobre nuestro proyecto productivo. Estamos hablando del Brief o del Briefing y este es un instrumento bastante común entre los marqueteros y definitivamente entre los comunicadores, puntualmente los comunicadores digitales. El Briefing es un instrumento que nos permite describir aspectos relevantes, consideraciones importantes sobre nuestra empresa, elementos que van a permitir que terceros, especialmente, porque también puede utilizarse al interior de la empresa, conozcan qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y cuál es nuestra, digamos, proyección, cuál es nuestra visión. Con esas claridades, el tercero que entra a apoyarnos va, digamos, a realizar una actividad mucho más precisa, pues tiene conocimiento de qué hacemos y hacia dónde vamos. En este video vamos a revisar el instrumento que nos orienta. Es un instrumento diseñado como una hoja de cálculo y tiene en la parte inferior varias hojas y efectivamente estas hojas responden a un orden. La idea es que empecemos de izquierda a derecha. La primera hoja es Instrucciones y aquí en Instrucciones entonces nos está indicando que este instrumento hace parte de un conjunto de cinco recursos que efectivamente orientan el diseño de un plan de comunicación y marketing. Es decir, el Briefing no es el único recurso, hay cuatro más. Luego nos da una introducción sobre lo que es el Briefing, pues que ya tenemos claridad sobre lo que es y nos comenta que el Briefing puede ser de varios tipos, pero los más importantes que están expresados en este documento son el Briefing de negocios, el Briefing de marketing y el Briefing creativo. Luego, con esas claridades, nos propone unos pasos. Estos pasos van hasta el paso siete. En siete pasos entonces tenemos claridades sobre cómo podemos diligenciar todo este documento. Y el paso uno nos dice, vaya a la hoja Empresas. En Empresa, ¿qué vamos a indicar? En Empresa está toda la descripción de nuestro modelo de negocio y es que hay que tener claro qué es nuestra empresa. Hay que tener claro qué es lo que propone y qué es lo que, digamos, hacia dónde se proyecta nuestro proyecto productivo. Preguntas entonces como cuál es el nombre de la empresa, esa denominación, el sector, tipo, año de fundación, historia. Esto es fundamental para el Briefing de marketing y creativo. Situaciones, por ejemplo, que hemos tenido atípicas, extraordinarias en la empresa. Esto nos puede entregar, por ejemplo, ideas para la creación de contenidos, descripción del mercado meta, cuál es nuestra propuesta de valor. Y aquí es importante hacer pequeñas diferencias entre propuesta de valor y portafolio de servicios o de productos. Para eso los invito a revisar en este mismo canal, en Escuela Digital, que es el modelo de negocios Canvas. Pero entonces aquí por lo pronto es la propuesta de valor. El portafolio, ya lo mencioné, es diferente la propuesta de valor en el portafolio. ¿Cuál es el propósito, misión, visión, valores? Que son elementos del direccionamiento estratégico de la empresa. Además, conocer la ubicación, la sede del teléfono. Y es que para nosotros esto puede ser obvio, pero recordemos que el Brief o Briefing está orientado para la consulta de un tercero. Además, el correo electrónico, donde ese tercero puede entrar en contacto con nosotros. Esto no hay que olvidarlo. Y esto último es importante, porque nos permite identificar, detallar, cuáles son esas restricciones y consideraciones legales sobre las que opera la empresa. Y esto entonces nos va a permitir que ese tercero, por ejemplo, no cometa acciones que, digamos, están dentro o fuera del marco legal de nuestra empresa. Vamos entonces a la siguiente hoja, que es identidad. Y aquí entonces nos permite describir esos elementos que abordan cuál es la identidad, cuál es la imagen de la empresa, de la marca. Y aquí precisar algo, y es que la identidad no es solamente visual. ¿Vale? Es decir, nuestro público objetivo puede tener percepciones de la empresa que, digamos, no se limitan a esa parte sensorial de la vista, sino que hay otros elementos. Entonces, viene muy bien describirlos. Tenemos además el asunto de la personalidad. Ya lo hablamos en el documento, en otro instrumento, otra guía, que es de la competencia, análisis de la competencia, y es que las empresas tienen una personalidad, responden quizás a algún arquetipo. Entonces, viene muy bien identificar esa, digamos, esa descripción, ese arquetipo. Tenemos la política editorial y tiene que ver, por ejemplo, sobre cómo escribimos, el tono. ¿Sí? Entonces, ese asunto como comunicativo editorial viene muy bien definirlos para que el tercero sepa cómo nos comunicamos. Asuntos, además, como el sitio web, nuestro ecosistema digital, landing page, redes sociales, hacen parte de ese, digamos, gran universo de recursos comunicativos y de mercadeo que tenemos que definitivamente tributan a esa percepción, a ese desarrollo de la identidad de la empresa. Entonces, todo esto hay que anotarlo en el documento para que el tercero tenga conocimiento y pueda revisar, antes de iniciar su trabajo, cómo es que venimos trabajando en la empresa. Avanzamos entonces a la siguiente hoja, que es proyecto y este puntualmente aborda los detalles de esa solicitud que estamos, digamos, presentando al proveedor. ¿Y esto es qué? Es que el briefing sirve a varios proveedores. Sin embargo, cada proyecto, cada proveedor va a tener algunas, digamos, preguntas puntuales. Entonces, una de ellas es definitivamente preguntas por el proyecto. Por ejemplo, yo puedo tener un proveedor que me va a hacer un trabajo de marketing de contenidos, él va a querer saber cuáles son esos elementos propios de ese proyecto de marketing de contenidos, pero tengo otro proveedor que me está apoyando con el tema de fortalecimiento de marca. Entonces, tengo dos briefings, el briefing para marketing de contenidos y el briefing para fortalecimiento de marca. Aquí entonces, en esta hoja, lo que vamos a hacer es anotar esos elementos específicos del proyecto. La hoja comienza entonces con la denominación del proyecto, puede ser estrategia de marketing inbound, puede ser estrategia de fortalecimiento de marca, continúa con el objetivo general, los específicos, antecedentes, propios del proyecto, no de la empresa, expectativas, los KPI, que son esos indicadores claves de rendimiento puntualmente para ese proyecto que nos permitan saber cómo estamos avanzando en el logro de esos objetivos general y específicos, cuál es el presupuesto, y es que miren que es importante que el brief dé respuesta digamos puntualmente a ese proyecto, porque posiblemente el presupuesto que tenemos asignado para marketing de contenidos es quizás superior al presupuesto que tengamos definido para el tema de fortalecimiento de marca. Quizás, digo quizás porque son simplemente ejemplos, tenemos los plazos para cada uno de ellos, los colaboradores y aliados y esto es importante porque muy posiblemente ese proveedor además de trabajar en equipo con nosotros deba también conversar con otro proveedor, entonces establecer esos canales de comunicación y es importante identificar quiénes son esos colaboradores y aliados del proyecto y como también lo comentábamos en la hoja de empresa también hay que conocer puntualmente para el proyecto cuáles son esas restricciones y asuntos legales. Con esto claro entonces hemos terminado el brief. Tenemos la empresa, elementos generales de la empresa que describen la generalidad de la empresa, los elementos de identidad que no necesariamente son elementos de identidad visual y además de eso digamos identificar el ecosistema digital pero aquí podríamos también agregar elementos del ecosistema editorial impreso, sería fundamental también agregarlo y terminamos con las particularidades del proyecto. Una vez hayamos diligenciado estas tres hojas van a aparecer o se van a digamos a completar las siguientes tres hojas que responden a cada uno de los tipos de briefing y es decir si ingresamos al briefing de negocios toda la información ya está escrita y es que esto es un resumen de lo que acabas de escribir solamente que en el briefing de negocios aquí está la información que digamos responde a este tipo de briefing no hay que volver a escribirla no el documento ya está estructurado y lo que hace son consultas de las tres hojas anteriores y arma automáticamente todo ese documento luego vamos a la hoja del brief de marketing el marketing brief y está lo mismo todo está diligenciado porque ya hemos anotado los datos del proyecto los datos de la empresa la parte de la identidad efectivamente en esas hojas y por último tenemos el marketing o tenemos mejor el brief creativo el creative brief y digamos es lo mismo ya está diligenciado toda la información está disponible cuando utilizar uno u otro pues de acuerdo al tipo de proyecto que empecemos a hacer el proveedor quizás nos pueda solicitar un brief de negocio inicialmente para conocer la empresa y luego de acuerdo a digamos al proyecto que vaya a realizar nos podría solicitar el marketing brief o el creative brief por ejemplo en la estrategia de marketing de contenidos podría servir efectivamente ese brief de mercadeo lo podríamos entregar y para una estrategia que tenga que ver con creación o fortalecimiento de marca es muy posible que el proveedor no solicite ese brief creativo por último tenemos una hoja de referencias bibliográficas por si queremos seguir digamos ampliando mucho más sobre estos aspectos elementos digamos técnicos teóricos que aborda el documento al final entonces desde un mismo instrumento y con varias preguntas hemos logrado crear tres brief diferentes de negocio de mercadeo y creativo estos brief son documentos que van a ir digamos actualizándose con el paso del tiempo en la empresa es decir van a aparecer situaciones particulares de la empresa quizás regulaciones gubernamentales que tenemos que considerar entonces el brief hay que digamos procurar porque esté actualizado porque muy posiblemente vamos a tener un proveedor alguien o incluso un empleado nuevo que va a querer llegar a la empresa y conocer realmente cómo funciona y por último el documento termina con una recomendación que ya lo acabo de mencionar y es que este documento debe socializarse ponerse común este documento no es para que se cree una vez y se deje archivado en la oficina de comunicaciones en la oficina de mercadeo no es un documento de constante consulta tanto para público interno como para público externo por último indicar que si requieres apoyo profesional para la elaboración de tu brief de negocios de marketing o creativo nos puedes contactar a través del sitio web e-lexia.com igual si tienes alguna inquietud o comentario sobre este documento te invito que lo dejes aquí en la caja de comentarios que voy a estar muy atento para que compresemos si este video fue de utilidad te invito a que explique me gusta a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal y a estar muy pendiente de esta escuela de marketing pues como lo mencioné este documento hace parte de un grupo de 5 instrumentos que orientan las creaciones de plan de comunicación y marketing y pues bien sin más nos vemos en un próximo video chau chau chau